Un rockstar te cuenta todos los detalles de la fecha y hora de estreno del capítulo 10 del anime Arifureta temporada 3, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Un joven hundido en el abismo y una princesa vampiro prisionera de las profundidades se unen para regresar a casa convirtiéndose en los más fuertes. Ahime Nagumo es trasladado a un mundo fantástico junto a sus compañeros de clase. Durante el inicio de la tercera temporada, se prevé que la historia avanza hacia territorios aún más peligrosos y emocionantes, enfrentando a Ahime y sus aliados con nuevos enemigos y desafíos. Los admirantes están ansiosos por contemplar cómo se intensificarán las relaciones entre los personajes y qué cambios inesperados ocurrirán en esta nueva etapa de su aventura. El episodio de la temporada 3 de Arifureta se estrenará el lunes 16 de diciembre de 2024. Aunque el horario exacto aún no ha sido confirmado, se espera que siga un patrón de las temporadas anteriores. Lo podremos ver en Crunchyroll y de acuerdo a tu país se estrenará en el siguiente horario, en España se estrenará a las 15 horas, en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile se estrenará a las 11 horas. En República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Cuba se estrenará a las 10 horas, en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú se estrenará a las 9 horas, en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y finalmente México se estrenará a las 8 horas. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios y qué expectativas tienes para este capítulo, dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. Cabe aclarar que es contenido totalmente diferente a lo que se ve por aquí es más temas de celebridades y datos curiosos. Hasta pronto.